¿Cómo haces? Eh, todos, te dejes, ahora, si podéis ir haciéndolo ya, mejor, vayas dando a los cordones, pero entre uno y otro, entre ambos y el zapato. No, 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 entre una persona, entre una persona. Pero, ¿esto no lo tiene? ¿Esto es un vasano? ¿La tienes que sacar a sus metas? ¿Esto es un vasano? ¿Esto es un vasano? ¿Esto es un vasano? Si puede hacer primero. Bueno, si no, no podéis pasar a pasar a la tenéis que ir a la última, ¿vale? Pero, mire, ¿qué es el vasano? ¿Es el vasano? ¿Es el vasano? ¿Es el vasano? Ah, ¿para qué? Ya, claro. Para ello, mi hecha, voy a explicar. El juego se trata de ida y vuelta, ¿vale? ¿Esto es un vasano? Lo que... ¿Se ha escuchado bien? ¿Vamos a hacer también para...? Oh, estáis un vasano. Sí. Hay que escuchar. ¿Por qué estoy diciendo? Cuando tenéis que ir los dos, uno detrás de otro, un hielo. ¿O qué? ¿O qué no tengo la altura? ¿O cómo te hago la altura? ¿O qué no tengo la altura? ¿O qué? ¿Tienes que ir a la altura de la altura? ¿Sí? ¿Vale? ¿Tienes que ir a las palmas? ¿Vale? ¿Para qué? ¿Qué es lo que estás mal? Lo que necesito es que el aire alto, entonces... Por eso lo de los cuerdores. Tenéis que dar pasos muy cortos. ¿Vale? No podéis dar pasos muy largos. no podéis saltar hay que ir dando pasos corriendo no hay que saltar cada uno pero ahora no puede venga venga a ver si os caeis tenéis que volver a conectar vale si alguien se cae no podéis conectar al otro cerebro se choca aquí 3 si el mismo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 4 5 5 6 6 6 7 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 16 15 Uno, dos, uno, ¡Lanzas! Mientras... Mientras... Ahora... El juego se llama rotina El juego ahora se va a llamar rotina ¿Cómo vamos a hacer? Todos, o sea, van a hacer Van a empezar abiertos Dependiendo del sal Hay uno único que no hay Que no hace el rodillo, ¿vale? Luego siempre va a ir